Todo, digo, la agroindustria, la minería, las colonias que estamos proyectando de la Ciénaga, ya se comenzó también el hospital en el Paso de San Francisco, mañana tenemos una reunión con el gobernador Miguel Vargas, que nos visitó cuando Lucía era gobernador y yo intendente aquí, para trabajar en forma conjunta por el Paso de San Francisco, el hospital también de la Ciénaga, con fondos nacionales, hospitales que estamos haciendo, repercute en la mejor calidad de vida en el sector de salud, pero también la generación de empleo. Así que estamos en el camino correcto, quiero decirles que nos acompañen, vamos a salir todos juntos, todo esto no ha terminado, pero ya el proceso de vacunación en algunos lugares de Catamarca ya se está terminando hasta 18 años, o sea, estamos terminando la primera dosis de 18 años para la CIDO, o sea que quiero agradecerle al equipo de salud, al equipo de minería, al equipo de obras públicas y también al equipo de Capresca. Nosotros Capresca, nuestro objetivo que dentro de poco sea lo que se denomina ahora un Fintech, que son los bancos virtuales, vamos a trabajar para que Capresca sea cada vez más, a través de la generación de la informática, etcétera, que sea una empresa tecnológica, de finanzas tecnológicas y que la gente de su casa, de cualquier lugar de Catamarca, desde Antofalla, que hablo mucho con el Intendente de Antofalla, que ya están creciendo las primeras hectáreas que tenemos de vid, de uva fin en Antofalla y que le he pedido que aumentemos otra hectárea más de vid también en Antofalla y Antofagata que vamos a tener, si Dios quiere y las cosas siguen bien, tal vez el vino más alto del mundo, la gente está muy contenta porque Antofalla tiene que ser o Antofagasta minera, pero también tiene que ser turística y también tenemos que ir por la producción y poder producir vino de altura en lugares como Antofagasta o Antofalla, la verdad que le va a dar también una visión turística, ¿no es cierto?, a lo que es ese hermoso lugar que es Antofagasta, la sierra. Así que creo que vamos a poder y estamos realizando los últimos estudios de los riques que yo les dije y sobre todo el rique Paikuki, creo que el rique Paikuki le va a dar la posibilidad de la pesca y la posibilidad del turismo a Antofagasta. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que la minería es un recurso no renovable, tal vez el litio tiene un poco de renovable, tiene que convertirse en un recurso renovable. Para eso tenemos que ver el perfil. Por eso es la colonia de Huaco, la colonia de la Ciénara, el rique Río Hondo en Londres, el rique de Paikuki, y el rique de Paikuki. O sea, ese es el objetivo del gobierno y ese es el camino que tenemos y apuntar a los tres ejes que yo les venía diciendo. La agroindustria, el turismo y la minería. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esto da mucha más facilidad a la gente. Yo digo que uno de los temas pendientes que tiene la Argentina es cambiar la ley financiera que es del año 74, desde la época de la dictadura. Un gran desafío. Pero mientras tanto, Capresca viene haciendo un rol muy importante. Un rol muy importante en lo que es la reconversión varital para los productores. Ya creo que han dado varios préstamos para la reconversión varital. También vamos a empezar, dentro de unos días, vamos a hacer un fondo de 500 millones de pesos para fomentar el turismo, porque hoy el turismo ha cambiado. La gente no quiere, tal vez, los grandes hoteles, sí puede querer los grandes hoteles en las ciudades grandes. Pero en las ciudades pequeñas, está buscando también el contacto con la naturaleza, etc. Así que vamos, la semana que viene o la próxima, fomentar a la tarde de Capresca, como ahora lo estamos haciendo con la vivienda, la posibilidad de que catamarqueños y catamarqueños puedan, digo, ampliar su casa, alquilar, digo, o comprar una casa, siempre con el objetivo de fomentar el turismo. Estamos en el camino a alargar una gran campaña de turismo nacional. Estamos volviendo de a poquito a una nueva normalidad. El mundo va a seguir un tiempo más. Y hay cosas que nos van a dejar la pandemia que son buenas, otras cosas que hemos sufrido mucho, como es el trabajo virtual, el estudio virtual y el presencial. Y noto que hay mucha gente que ha cambiado su actitud y que está dejando de vivir en grandes ciudades y está regresando a vivir en ciudades pequeñas, digo, como Fiambalá o como Tinogasta, y a tener más contacto con la naturaleza. Así que muchísimas gracias. Y gracias también a todos los que han trabajado en los sindicalistas para poder generar esta posibilidad que va a tener la gente de tener un préstamo blando para construir... Gracias.